Hello, hello por aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Ari Vlogs. Traigo mi micrófono, obvio. Tengo que ver porque en el video anterior me rozaba mucho con el pelo y yo hago muchas muecas con las manos y tal y bueno, el pelito caía aquí y hacía un ruido yo ahí. Si sienten otro ruido externo, es que desde que nos levantamos en la mañana, literal, están como poniendo, no sé qué están haciendo, pero hay un taladro, están golpeando en la pared, no sé qué están haciendo, alguna remodelación. Bueno, también me puse mi diademita de Aguas de Marzos, Cuba, que la compré hace mucho tiempo, pero la engabeto y a veces olvido que la tengo literal y me encanta ponerme esta diadema porque, no sé, se ve tan bonita. Tengo un pelo por aquí parado, que no sé, regla, que no sé, debe ser por aquí. Se ve tan bonita que, no sé, cuando yo me pongo esta diadema me parezco una princesa, me siento varias, me siento una princesa. Chicas, nada, sin más preámbulos y sin disociarme, que yo siempre me voy por los caminitos. El día de hoy les traigo un videíto que, por lo menos a mí, me ha resultado muy polémico desde que yo vine para acá, para Dubái. Como les he dicho otras veces, veían mis historias, sabían que estaban acá en Dubái, se empezaron a interesar por este destino y me preguntaban muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, a mí, cuando se me metió el bichito loco este de YouTube, yo hice un primer video como de presentación, como que era lo que me había motivado o impulsado abrir este canal de YouTube y tal. Y el segundo video que hice por mi canal fue precisamente mi experiencia de cómo llegué acá a los Emiratos Árabes Unidos. Lo conté exactamente todo, 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 tal cual fue mi proceso, paso por paso, se los comenté todo. Y les estuve comentando también la agencia por la cual yo vine, porque yo, obviamente, existen otras vías y tal, como venir por tu cuenta, pero en ese entonces nosotros no sabíamos cómo funcionaba la cosa, estábamos perdidos. Y bueno, nos enteramos de una agencia y a los que quieran saber bien el chisme, los invito a que vayan a ver ese videíto que está por allá por mi canal. ¡Hi! ¡Eh! ¡Qué bonita! Entonces, el video de hoy básicamente va a tratar acerca de si yo recomiendo o no recomiendo las agencias para venir a Dubái. Era un video que les pedí hace mucho, 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 mucho tiempo, mucho rato, pero como que estaba previsando otros videos que yo casi siempre trato de seguir un poco el hilo de lo que voy llevando y tal. Y este como que se había demorado un poquito, pero literal, hoy les voy a traer mi opinión personal, lo que yo pienso acerca de venir con las agencias o no, si las recomiendo y si no, si las recomiendo porque no. Y bueno, si para ustedes que están interesados en venir con las agencias o no, les conviene, es conveniente venir mediante las agencias o si no. Entonces, sin dar más vueltas a la situación y no te quieres perder nada de nada de nada de este video, ¡acompáñame! Bueno, como les comentaba, yo el segundo video que tenía por allá por mi canal era el todo, 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 cómo fue que llegué de manera rápida, fácil y segura a los Emiratos Árabes Unidos, a Uruguay desde Cuba. En este video, yo básicamente conté toda, 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 toda mi experiencia de cómo fue mi proceso. Yo vine mediante la agencia Latin House. En aquel entonces no conocíamos de esta opción que puedes venir por tus medios. Nuestra idea siempre fue venir acá a Uruguay y emprender. Ahí está el ruidito que le estaba diciendo. Bueno, nada, nadie nos comentó al respecto de que era más factible venir por la vía de turismo porque nos iba a resultar más económico. Y tampoco no sabíamos que aún viniendo con la idea de emprender, no sabíamos tampoco, ni nadie nos avisó ni nos alertó sobre la posibilidad de que nos podíamos haber ahorrado mucho, 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 mucho dinero. Viniendo y desde el primer momento como que crear la empresa y tal debido a que tú mismo te puedes poner como, como trabajador. Nada, no sabíamos nada. No sabíamos que nos podíamos ahorrar mucho dinero viniendo con la visa de turismo. Y tampoco sabíamos que al venir con la idea de emprender igual este, este hecho de crear una empresa. Bueno, igual nos hubiese salido mucho más económico, pero como nadie nos dijo nada, que es lo que yo le digo a muchas de las personas que me escriben, sea por cualquier red social que me atrapen ustedes o por el grupo de Noel, por allá por Telegram, que escriben mucho. Y yo igual suelo meter la cucharita por allá y responder. Siempre le digo que cuando nosotros llegamos, llegamos como muy al principio, cuando Dubái no era el boom del boom del boom y estaban llegando muy poquititos de cubanos, que no es lo que está pasando ahora mismo. Y lo que ha venido pasando desde entonces, yo ya casi, ya casi no, ya llevo un año viviendo acá. O sea, nosotros los que vinimos al principio no tuvimos orientación y no tuvimos guía de nada. Y ustedes que pueden ver nuestros videos, pueden ver nuestra experiencia, o sea, que le hemos contado nuestra experiencia, que le contamos de cierta forma cómo funciona acá y tal. O sea, ¿por qué equivocarse? ¿Por qué cometer errores? ¿Por qué fracasar cuando ya están teniendo la posibilidad que no tuvimos nosotros? ¿Qué fue que nos orientaran y que nos dijeran, como decimos nosotros los cubanos, que nos dieran las mieles, que nos dieran la luz? De cómo funcionaban las cosas, de cómo eran los trabajos, de cómo eran las rentas, de dónde es mejor, de qué sí esto, qué sí lo otro. Todo, 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 absolutamente todo. Nosotros no tuvimos esa asesoría. Y ustedes tienen el privilegio de que nosotros se las estamos contando y aún así a veces como que desconfían. Yo sé que cada cual es dueño y tiene sus propias decisiones. Elige de acuerdo a lo que crean, lo que piensen y tal. Pero caballero, hay un dicho que dice que el que no oye consejos no llega viejo. Y es el que yo siempre les intento decir en plan, si ya nosotros pasamos por ahí, si ya no sabemos el camino, porque yo que te estoy diciendo, hay esta piedra en el camino, tú quieres tropezar con la misma piedra. Explícame lo que no lo entiendo. Entonces, entonces nada, literal, nosotros pasamos ciertos tropiezos por desconocimiento y porque no tuvimos este tipo de orientación. Cosa que ustedes tienen la ventaja, la posibilidad y el privilegio gracias a nosotros. Ya saben que me deben un Starbucks cuando vengan para acá. Me gusta el café. Mi experiencia con Latin House en aquel momento no fue mala. Pero las cosas han cambiado debido a que muchos cubanos que han llegado luego de nosotros, o sea, me han comentado muchísimas, muchísimas cosas. Me han llegado muchos, 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 muchos reviews. Me he entrevistado con cubanos que no ha sido una entrevista como la que yo suelo dar por aquí. Han sido cubanos que recién llegan, relativamente viven aquí mismo en Marina y han hecho buen feeling conmigo desde los comentarios de YouTube de que estaban en Cuba. Veía los videos desde que estaban en Cuba y al llegar aquí yo como que de cierta forma he tenido una atención pequeña con ellos y los he invitado acá a mi casa a tomar un cafecito y tal. Y he podido escuchar sus experiencias, sus vivencias mediante las agencias y conozco sus opiniones mediante las agencias. Pero igual te puedes enterar por muchas vías sobre los reviews, ya sea malo o bueno, de las distintas agencias. Que acá las más conocidas son Latin y Hispano Duay creo. Que todo el mundo la conoce por Diana porque Diana es como la muchacha que está al frente, es como que la jefa del negocio. Nada, me ha llegado de todo, de todo, de todo, por todas vías y por todos lados. Igual lo he leído en grupos, lo he leído en grupos acerca de experiencias que han tenido los cubanos que han venido por una u otra agencia. Entonces, como yo les decía, muchas personas, caballeros, yo, ustedes no imaginan cuántos mensajes yo recibía con la misma, con la misma, con la misma inquietud. Ari, ¿crees que pueda confiar en las agencias para viajar? Ari, ¿conoces a Latin House? ¿conoces a Hispano Duay? ¿Me estafarán? ¿No me estafarán? ¿Qué conoces de ellos? ¿Me puedes dar alguna veracidad de su trabajo y tal? En fin, muchas cosas. Ellos me pedían a mí veracidad, o sea, que yo no tengo nada que ver ni con su negocio, ni con lo que ellos hacen. O sea, soy una persona normal, o sea, la mayor veracidad se la pueden dar los mismos negocios con su marketing y su cosa o trabajando en base a ellos mismos crear la veracidad. Incluso yo, muchas veces, hasta con las personas de Latin, que fue con los que yo interactué un poco más al principio y tal, desde que hice mi viaje hasta acá, yo les decía, mira, muchas personas ya saben que estoy en Duval, a raíz del video que yo hice de mi experiencia viniendo hasta acá, y que yo, de cierta forma, los mencioné, porque yo sabía que los mencionar o no, luego de esto las personas igual me iban a preguntar. Muchos cubanos me están pidiendo veracidad de ustedes, o sea, es como que no confían, no conocen quiénes son ustedes, no le tienen como mucha fe, o sea, por eso es tanta la desconfianza. Y yo misma le hablaba con uno de los miembros del equipo, o sea, de las personas de Latin, le decía, miren, en buen plan, trabajen un poco en la credibilidad de la empresa, en un poco darse a conocer más como negocio y tal, porque los cubanos no saben de ustedes, y al no saber de ustedes, les cuesta trabajo confiar, les cuesta trabajo dar un dinero a manos de personas que obviamente no conocen. En ese momento, como que parece que ellos estaban empezando un poco y tal, y les faltaba un poco más de marketing, de que ellos eran una agencia de viaje que se dedicaba a traer personas a Caduay. Entonces, nada, yo hasta me tomé esa atribución de decirles, mira, pasa esto así, así, deberían hacer esto así, así, se los digo por bien. Y entonces, nada, lejos de eso, como que ya yo fui como que dejando un poco de lado, porque bueno, al final ellos como empresa deben saber lo que hacen y tal. Pero, no por eso las personas no me dejaban de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar a cada rato. Siempre me preguntaban más por Latin, porque como que ellos sabían que yo había venido con Latin. Y ellos como que por ese motivo me preguntaban. Yo la verdad les dije, a mi entender al principio, mi experiencia con ellos no fue mala. ¿Qué pasa? Que como fue al principio, yo pienso que la cosa se empezó a desgastar, se empezó a descarrilar un poquito, cuando ya la bola empezó a correr, a correr, a correr, y muchos cubanos ya empezaron a llegar. Cuando tú tienes un negocio que en ese momento no está teniendo la súper demanda, tú puedes dar una súper atención personalizada a tus clientes, tú puedes contestar en un tiempo récord, tú puedes estar al pendiente del WhatsApp, de aclarar todas las dudas y tal, las 24 horas del día, o 24 por 24, o al menos lo más inmediato posible, dar respuestas inmediatas dentro de lo que cabe, lo más rápido posible. Pero luego, cuando el embudo como que crece un poco más, un poco más, un poco más, y ya, o sea, son más tus clientes que tu equipo de trabajo como tal, pierdes un poco el control de responder mensajes rápidos, de dar una excelente o buena atención a tus clientes, de personalizar esa atención al cliente, y bueno, por ahí pueden pasar muchas, 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 muchas cosas más. ¿Qué pasa? Cuando yo me empiezo a enterar de ciertas cosillas, que obviamente no voy a estar diciendo por acá, por cuestiones de ética, mi opinión obviamente cambió, o sea, a mí siempre me preguntan si las agencias son estafadores o no, esa es una de las preguntas que viene de primera, yo como los conozco de cierta forma, y sé hasta el momento que no han estafado a nadie, y que no ha habido ningún caso de estafa, de estafa, de estafa, de estafa, de que las personas paguen su dinero, y no los traigan hasta Dubái, eso hasta ahora yo no he escuchado nada, o sea, ya sea una agencia o la otra, no puedo, obvio, ni lo voy a hacer, porque no he escuchado, ni he sabido de casos, ni nada, ya igual hubiesen explotado por algún lado. Y también confío que a futuro, como todos somos cubanos, no haya ningún tipo de problema, de estafa, de que se escuche, no, tal agencia en Dubái está afuado a un cubano, o está estafando a los cubanos, o no sé qué agencia otra en Dubái, también está estafando a los cubanos, o sea, yo confío en el Señor, y le tengo fe, de que eso nunca llegue a ese límite, ni al extremo, pero bueno, por suerte no ha pasado, y yo confío, y tengo fe, en que cubano con cubano, no haya estafas, y de cierta forma, como que, se sigue ayudando a los cubanos, a venir para acá, a venir a este nuevo lugar, a empezar una nueva vida, y listo, sin ningún tipo de problemas. Ahora, luego de que yo me empiezo a enterar, con estas personas, ya sea por una vía, o por la otra, ya sea porque los, veía a las personas en mi casa, y me comentaba su experiencia, face to face, sus vivencias, como les fue con una, como les fue con la otra, porque aquí, por mi casa, han pasado personas, que han venido, tanto con una agencia, como con la otra, y me han comentado, o sea, me han hecho de todo, de todos los cuentos, más allá de lo que yo he leído, más allá de todo lo que me he enterado, yo un poco cambié el chip, yo nunca, como tal, me he parado aquí, ni he dicho, recomiendo a tal agencia, o recomiendo a esta otra, de hecho, aprovecho el espacio, para todas aquellas personas, que me preguntan, Ari, me recomiendas, tú me recomiendas, ir con Latin para Dubai, dime qué sabes de ellos, Ari, tú me recomiendas a Diana para ir a Dubai, qué sabes de ellos, yo siempre he sido, súper lineal, con todas esas personas, que me preguntan, y digo, caballero, yo, a los que me preguntan, exactamente, yo les digo, mi experiencia con Latin, no fue mala, pero, no los recomiendo, con estas personas, no viajé, no tengo experiencia, como tal, de viaje, pero, no los recomiendo, el por qué no los recomiendo, es básicamente, este, es el hecho, de que yo me he enterado, de tantas, pero de tantas cosas, obviamente, no son buenas, son malas, y, como que me he decepcionado, un poco, principalmente, de las personas de Latin, que son con las personas, con las que yo vine, y que en aquel momento, no me parecían, no me inspiraban, informalidad, ni, ni nada de esas cosas, y pues siempre fue todo, con mucho respeto, porque, me parecían personas, muy serias, pero bueno, literal, el hecho de que, yo, independientemente, de una cosa, o la otra, yo nunca me voy a parar por aquí, ni nunca me he parado por aquí, a decir, que recomiendo, así con estas palabras, recomiendo a Latin House, recomiendo a Hispano Duay, no, ni me he parado, ni me voy a parar, y el por qué, es ese, el por qué, es porque, sé de cosas, que no me parecen correctas, no me parecen buenas, no me parecen bien, no es estafa, pero, no me gustan, y yo nunca voy a parar aquí, ni en ningún lado, porque, mis valores, mis principios, no me lo dejarían, no me lo permitirían, pararme, a recomendar algo, que yo sé, que no está bien, que yo sé, que tal vez, no se hace una buena gestión, que yo sé, que tal vez, no, cada persona, corre con una suerte diferente, cada persona, corre con, experiencias, y vivencias diferentes, pero, que generalmente, es más el por ciento, que tira, para las malas experiencias, que han tenido, que, lamentablemente, para las buenas, entonces, no voy a recomendar nada, que para mí, no sea bueno, siempre, 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 será así, mi opinión, acerca de no recomendar, ninguna de las agencias, ni una, ni otra, se ha vuelto, como un poco más fuerte, al no pararme por aquí, nunca jamás, de los jamás, es a recomendar, ni una, ni la otra, debido a, estos malos feedbacks, estos malos reviews, que, yo conozco, ya sea, por face to face, por cubanos, que ya han llegado, y que ya han venido, a través de uno, de la otra, tanto por grupos, que he leído, tanto por, o sea, varias, varias, varias vías, que no voy a, no es necesario, tanto decirles por acá, pero bueno, mi opinión, si se ha fortalecido, un poco más, con el hecho, de no recomendarlas, aparte, que, quién soy yo, para recomendar una agencia, o sea, una, porque tal vez, ellos no lo necesitan, porque obviamente, hacen sus trabajos, de marketing, y de publicidad, cada uno, y otra, porque, yo no soy nadie, para recomendar una agencia, o sea, yo, les compartí, muy al principio, mi experiencia personal, con una de las agencias, con la que vine, porque obviamente, no conocí otra vía, para venir, y no me quedo de otra, que venir, con una de las agencias, que de hecho, yo no conocía, ni en aquel entonces, no conocía la de Diana, solamente conocía esto, por una amistad, que ya estaba aquí, y esa persona, sí, como que me las recomendó, y yo, decidí confiar, y listo, y otra, porque cada uno de ustedes, es dueño de sus propias vidas, dueño de sus propias decisiones, y, diga yo, lo que diga por aquí, o haga lo que haga, o recomiende, o no recomiende, ustedes, son dueños de su vida, de sus acciones, y van a decidirse, por una, o por la otra, independientemente, de lo que yo, les pueda decir, o contar, o sea, estamos claros, ¿no? Lo otro, que quiero que quede claro, es que, hay personas, cada persona es distinta, cada experiencia y vivencia, es distinta, que lo dije incluso, desde aquel video, y, me limito, me limito, a que unas personas, pueden opinar, en acoso, acerca de las agencias, porque les fue, perfecto, hiper maravilloso, y, simplemente, otras no, cada cual tiene su criterio, cada cual tiene su opinión, y bueno, nada, respetarla, es, lo que se necesita, otra cosa, yo este video, lo quería hacer, con un grupo de personas, que vinieron, tanto con Latin, como con Diana, pero, lamentablemente, caballero, los cubanos, venimos de un lugar, en el, que nos corre, por las venas, ese miedo, como que, de hablar, y decir, lo que en realidad, uno, siente, de si tuviste, una mala experiencia, la voy a gritar, a los cuatro vientos, y listo, no pasa nada, whatever, que pase lo que tenga que pasar, y, que se forme lo que se tenga que formar, entonces, nosotros los cubanos, como que, venimos de, Cuba, donde, desde, pequeñitos, 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 nos inyectan, esta cizaña, contra el miedo, contra, cuidado con lo que tienes que hablar, ve a ver lo que vas a decir, y, entonces, como que, sé que es difícil, el hecho de apoyarme por acá, a la hora de, exponer su cara, para hablar, de una mala experiencia, porque, bueno, las buenas experiencias, todo el mundo, las quiere contar, y las quiere, gritar a los cuatro vientos, y es lo más bonito, o sea, decir cosas buenas, decir cosas bonitas, de otra persona, o, de una empresa, o un negocio, o lo que sea, pero lo malo, como que, una, a veces mucho, a veces la pena decirlo, otra, por cuestión de ética, muchas veces, nos cohibimos a decirlo, otra, tenemos miedo, simplemente, a decirlo, porque, de cierta forma, no sabemos, en qué nos puede afectar, de hecho, yo, acá estoy haciendo este video, y yo espero, que no haya ningún tipo de problemas, pero, tal vez puede, que sí lo haya, pero, lo que sí, yo necesito, y quiero que le quede claro, es que no recomiendo, ninguna agencia, y por los motivos, por los que no las recomiendo, que, espero que ustedes, a buen entendedor, con pocas palabras, hayan interpretado, lo que quiero decir, a pesar, de que yo no diga, exactamente, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número mil, del por qué, no las recomiendo, la pregunta, una de las preguntas, que les dije, desde el principio, deberías de confiar, en las agencias, para venir a Dubái, y ahora mismo, les voy a responder, esto, y cuando hablo de las agencias, me refiero a Latin, y me refiero a Diana, Diana versus Latin, Latin versus Diana, que polémica, por aquí caballero, pienso que confiar, vamos a quitar la palabra confiar, y vamos a poner, otra palabra, vamos a ver, qué palabra ponemos, elegir, bueno, deberías de elegir, una u otra agencia, digo esta, sé que hay otra por ahí, no me recuerdo mucho el nombre, es con o, pero bueno, yo es así, no sé, nada de nada de nada, y si pues no sé, nada, 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 en lo absoluto, pues obviamente, boca cerrada, no entran moscas, no tengo nada de que hablar, entonces, me voy a ir un poquito, estoy mencionando, a las que conozco, a las que sé, pues las personas que ya han llegado, que me han hablado, de esas agencias, entonces, deberías de elegir, a una agencia, o la otra, agencias X, que se encargan, de hacer el proceso para acá, y traer personas a Dubái, deberías de elegirlas, sí, no, no, sí, bueno, pienso que sí, hasta el punto, en el que ellos, te hagan el proceso, para sacarte de Cuba, y llegar hasta acá, hasta Dubái, o sea, yo sé que existen otras vías, que ustedes pueden hacer ustedes mismos el proceso, o que teniendo una persona acá, también puede hacerles la visa, y todas esas cosas, pero bueno, para las personas que no pueden X o Y y deciden elegir una de las dos agencias para venir, yo sí puedo decirles que sí, que pueden elegir ya sea una o la otra agencia o X agencia para venir hasta Dubái, porque sí es real, y sí es cierto que el proceso de traerte hasta acá, ellos te lo hacen y te gestionan todo el proceso para traerte para acá, y como les dije, es seguro por el hecho de que las personas vienen en avión, no tienen que cruzar frontera, ni nada, es rápido, porque es una visa, ya sea con la agencia que vengas, es una visa electrónica, que se maneja y se gestiona de manera online, que te llega tu correo electrónico, que tú imprimes por el que oyes, y te piden documentos en físico, tengas los digitales, y tengas los documentos físicos para mostrar en los check-in o check-out de rutina, en los aeropuertos y distintos aeropuertos que hagas escala para venir y tal, todo eso, todo eso está perfecto, porque vienes de Cuba de manera rápida, fácil, segura, que te hacen todo esto para que tú llegues acá a los Emiratos de Estados Unidos, y al final vas a llegar seguro y vas a llegar rápido, ahora, stop, hasta aquí, nada más digo que elijan sus servicios hasta aquí, nada más les digo que el, que confíen en su gestión hasta aquí, y se los digo porque hasta ahora, y les digo, ojalá no pase el hecho de una estafa a futuro, yo confío y le tengo fe al Señor y a todos los espíritus santos, de que no, de que no pase nunca, de que se corra el rumor, la ola, y que salga por donde salga, que los cubanos están siendo estafados para venir a Uruguay, entonces hasta este punto de que ustedes vienen de Cuba y llegan acá y eligen o confían en una agencia, en el servicio de una agencia que les gestione toda la documentación para traerlos para acá, que les haga la visa, todo, 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 eso hasta ahí, sí, es hasta donde yo único, exclusivamente recomiendo que elijan, confíen o le tengan fe a venir por una u otra agencia, X agencia, de hecho, de todos los servicios que las agencias suelen vender y tal, este suele ser uno de los más fáciles, ¿por qué? porque simplemente, casi siempre, ya cambió la luz, casi siempre, los requisitos que piden tanto una agencia como la otra, X agencia, como uno de los requisitos es que tu pasaporte le queden mínimos seis meses de vigencia, y bueno, como les he comentado en otras ocasiones, para comenzar el proceso, además te piden una foto tipo pasaporte, o sea, una foto de busto con fondo blanco, y también realizar como que todo el pago en su totalidad, ya sea que sea por la vía que vengas, si como turista o X, ya luego que realizas este pago por transferencia, por la vía que sea, ellos como tal, empiezan a hacer todo, a gestionar todo tu proceso, y bueno, es bastante rápido la verdad, casi siempre es 48 horas, máximo tres días, ellos ya te van a enviar al correo electrónico tu visa, que esta visa es electrónica, como les he dicho, tal vez puede alarmar y tal, porque se desconoce un poco de esta vía, pero es totalmente legal, y como único, no te van a dejar entrar, tal vez a los Emiratos Árabes Unidos, o tengas algún problema o fallo, es que hayas ya venido, y hayas tenido problemas por acá, pero mientras, tu proceso es así de simple, entonces, esto es uno de los servicios que ofrecen las agencias, de los más sencillos que ellos tienen para brindar, es este, o sea, es hacerte la visa para traerte para acá, y bueno, junto con la visa, te envían los boletos de avión, además de enviarle también reservas de pasaje de regreso, muchas veces también, como que te venden ahí un poquito la cuestión de alojamiento, y aquí vamos a llegar, y de que te esperan en el aeropuerto, bla, 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 cosa que, puede ser relativo, mi amor, a tu suerte, ahora, hasta aquí, todo bien, entonces, ¿qué queda para los otros tipos de servicios que ellos ofrecen? Como por ejemplo, el alojamiento, y aquí, en el alojamiento, es donde, muchas veces, las cosas fallan, por eso es que, les recomiendo que se queden, o sea, que confíen, que elijan una agencia hasta solamente el servicio de venir hasta acá, hasta Dubái, ya este otro tipo de servicios como alojamiento, caballero, no, o sea, cuando tú vas a manejar una renta, vas a brindar este tipo de servicios, entran en juego demasiados, demasiados factores, que muchas veces, por el que yo motivo, por tiempo, o por lo que sea, por falta de personal, o por lo que sea, que para mí, la falta de personal, cuando un negocio, o una empresa crece, no es, o sea, el hecho como que, tal vez de brindar, un mal servicio y tal, o sea, si tú creces, la agencia crece, y como tal, el equipo debe de crecer un poco, porque, tú no tienes, el mismo flujo de clientes, de hace un año atrás, o sea, tienes muchísimos más, y obviamente, tienes que contratar más gente, para que no te falle, la mesa, y no te quede coja, una mesa, de una de las esquinas, o sea, es lo más obvio, ¿no? Porque yo, la verdad, lo que sí no le veo, excusa, es que, por equio y emotivo, tú no des, una buena atención personalizada, y tú no hagas, una buena gestión, si tú creciste, si tus clientes, ahora, son muchos más, lo normal de la vida, y del mundo mundial, es que contrates, más personas, para que, eh, des, el mejor servicio, la mejor atención, y seas súper efectivo, y tus servicios, tengan la mejor calidad posible, y todos tus clientes, estén satisfechos, y a gusto, con lo que tú, le estás ofreciendo, vendiendo, y promocionando, desde el principio, ahora, cuando tú vas a vender, un servicio, como tal de alojamiento, como les decía, entran en riesgo, muchos factores, muchos indicadores, que tal vez, tú no puedes cubrir, por equio y emotivo, entonces, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, cuando tú tienes que cubrir, en una renta, para que esté, al 100, para que esté al kilo, y cuando lleguen tus clientes, se asientan súper, hiper mega bien, tú tienes que, eh, brindar, por lo menos, una excelente, una buena limpieza, tienes que tener, un buen mantenimiento, por lo menos, lo necesario, y lo básico, en cuanto a mantenimiento, no sé, que los aires funcionen, que, sabes, cosas básicas, y lo digo, por experiencia, porque, un poco nos dedicamos, a este mundillo, y sabemos cómo funciona la cosa, y sabemos que los clientes, son súper severos, son súper estrictos, tanto con, la limpieza, como con el mantenimiento, que si el aire no sirve, que si hay humedad, que si hay peste de humedad, que si hay mal olor, que si está sucio, que si hay ratones, que si hay cucarachas, X, X, los clientes se quejan, por todo, porque sí, y porque no, entonces, para evitar esto, tú tienes que tener, suplir, bien, este servicio, para tú poder, ofrecerlo, y brindarlo, lo mejor posible, si no, entonces, yo pienso, que lo mejor, es no brindarlo, no ofrecerlo, porque al final, es donde, esto, nos puede jugar, una mala pasada, como negocio, y a futuro, otra de las cosas, por las que, en las que no les recomiendo, que de cierta forma, elijan y confíen, en los servicios de la agencia, es con la asesoría, de creación de CV, o sea, vengan mentalizados, caballeros, vengan, mentalizados, a que cuando ya lleguen a Dubái, siempre se los he dicho, se desprendan de la agencia, o sea, ya, aterricen, a que llegaron aquí, a que, ustedes son dueños, de ustedes mismos, son quien tienen que gestionarse, su renta, son quien tienen que gestionarse, un trabajo, y para conseguir este trabajo, tienen que crear, el CV, o sea, no dependan de una agencia, para que les cree el CV, para que les cree el currículum, o sea, eso lo pueden hacer, ustedes mismos, sin depender, del tiempo de otra persona, sin que, se demoren, X tiempo, en responderle, o en contestar, o en, enviarle el CV, que les prometieron, entonces, caballeros, entren a Canva, entren a, Intelligent CV, entren a, X aplicación, que los ayude, a la creación del CV, y, valganse por ustedes mismos, no confíen en las agencias, no, opten, no, elijan, este tipo de servicios, no paguen, no nada, por este tipo de servicios, ya sea gratis, o lo que sea, si es gratis, bueno, pues peor, más se van a tardar, en conseguir un trabajo, dependiendo de una agencia, que les haga un CV, no hagan esto, háganlo por ustedes mismos, valganse por ustedes mismos, una vez llegados, acá a Dubái, ya sea con renta, ya sea con creación de CV, con X, con lo que sea, con la asesoría, para conocer, acerca de la ciudad, de cómo se toma el metro, de esto, de lo otro, qué lugares, todo, 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 empiecen a averiguar, investiguen, todo está en internet, busquen, y ya, y despréndase de la agencia, o sea, next, vengan mentalizados, única y exclusivamente, a que el servicio que ustedes elijan, con ellos, sea el venir hasta acá, hasta Dubái, una vez llegados acá a Dubái, finito, finito, mi amor, ya, usted llegó a su nueva vida, usted llegó a su nuevo destino, y, ya, haga las cosas por usted solito, porque, luego es aquí, donde entran las decepciones, y donde sí, ay, que me dijeron esto, y no me lo cumplieron, ay, y esto, otro, me lo prometieron, y tampoco, ay, pero ellos me dijeron que iban a hacerle si bien, y no me lo hicieron, ay, pero no sé qué más, ay, pero que si les renta esto, si les renta lo otro, en fin, whatever, otra de las cosas que, de cierta forma, un poco, me ha decepcionado, con el tema de las agencias, son los precios justos, o sea, está claro de que todo es un negocio, está claro de que, o sea, con este negocio, tú vives, y tú comes, pero, hay veces que la cosa, en cuanto a precios justos, se pasa de castaño oscuro, y, no sé, o sea, eso de que, por ejemplo, tú, vengas de Cuba, y toda una vida de Cuba, al mudarte hasta a Dubái, tengas que meterlo en una maleta, de 10 kilogramos, única, exclusivamente, y que muchas veces, no te avisen, o sea, que tú vengas con, equipaje, porque sabes que, vas, a vivir en otro lugar, y, metes ahí, toda tu vida, toda tu ropa, todas tus cositas y tal, y cuando llegas al aeropuerto, es que te enteres, esto me parece una súper, hiper mala gestión, es que te enteres, que tú nada más, puedes llevar, 10 kilogramos, o sea, es de locos, o sea, es una locura, me parece, súper, súper, súper malo, que con tanto tiempo de antelación, vengas a enterarte en el aeropuerto, a que tu equipaje, simplemente, es de 10 kilogramos, y, también, que tú entres, a, al sitio oficial, de la aerolínea, con la que tú vas a viajar, y los precios de avión, estén en un precio, y el que te costó aquí, esté astronómicamente caro, o sea, el precio que te costó por agencia, esté astronómicamente caro, también me parece, muy feo, ya les digo, o sea, yo sé, yo entiendo que es un negocio, y que del negocio, tú tienes que sacar ganancias, y por ahí para allá, muchísimas cosas más, pero, o sea, cuando es al extremo, cuando es, demasiado, too much, no sé, no sé, es que no puedo con esas cosas, es que por eso, es que yo no recomiendo nada, otro de los servicios, que suelen vender las agencias, aparte de, los que hemos hablado ya, envíos de cosas a Cuba, ¿a quién se le ocurre, brindar y ofrecer, un servicio de envío, a cosas a Cuba, y no tener una pesa, en el lugar, donde vas a recibir, la mercancía, que según lo que pese, es el precio, que tú vas a pagar, y simplemente, tengas que decir, ay, espérate, deja ver, deja ver, ay, yo creo que esto pesa, una libra, son tantos, hay de, que en dólares, es tanto, o sea, en serio, o sea, en serio, estás ofreciendo, un servicio de envío, de cosas a Cuba, y no tienes una pesa, para poder pesar, no tienes un horario, para poder, recibir un cliente, en un horario, lógico, pero aparte de ello, las cosas, te la vienen para atrás, o sea, ay, las tenías que enviar hoy, y yo confiaba, en que la ibas a enviar hoy, y no las enviaste hoy, porque se te olvidó, el próximo avión, cuando sale, ay, sale el miércoles, la semana que viene, ok, llamo el miércoles, de la semana que viene, hola, mi paquete, o sea, me lo pudieron enviar, esta vez, ups, se me olvidó de nuevo, o sea, vamos a estar aquí, que, llega el momento, en el que me voy para Cuba, y, next, obviamente, obviamente, ya puedo llevar, mi paquete yo a Cuba, o sea, es mejor que ya yo lleve, mi paquete a Cuba, a que lo envíe, mediante, una agencia, cosa de locos, pero para colmo, o sea, vives en el mismo lugar, hiciste una súper mala gestión, con un paquete de envío, de un cliente, tuyo a Cuba, un servicio que tú, por el que estás cobrando, un servicio que estás vendiendo, que se hace, espectacularmente, hiper mega bien, y, y al final, no puedes tener, como que, ni el pequeño detalle, en, espérate, nos equivocamos, tú ya vas a Cuba, no vas a necesitar, de nuestro servicio, cancelas, enviar el paquete con nosotros, mírate, vamos a, vamos a tener, el detalle contigo, de llevarlo, hasta tu casa, o, o sea, no sé, algo, algo que, que tú te enteres, que te equivocaste, que te enteres, que cometiste un error, y, que por lo menos, yo me sienta, de cierta manera, no sé, y diga, bueno, se equivocaron y tal, pero bueno, tuvieron un detalle, y ya por ahí, no me quedó tan mal, pero nada, o sea, no puedes vender ese servicio, o sea, por aquí, les digo, no recomiendo las agencias, no las recomiendo, por malos reviews, malos feedback, que han llegado, a mis oídos, de personas, cercanas a mí, eh, con el hecho, de, malas, experiencias, con, esto, entonces, tampoco mi amor, tampoco opte, por el servicio, de enviar cosas, a Cuba, sé que es difícil, porque es que al final, si quieres enviar, una cosita para Cuba, como lo vas a hacer, si no es mediante las agencias, es que es difícil, pero, yo no lo recomiendo, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, ustedes son dueños, de sus decisiones, pero bueno, por acá, están alertados, bueno, y otra de las cosas, caballeros, ya es estando aquí, las personas, cuando llegan aquí, todavía tienen que, continuar un proceso, para terminar, o sea, las agencias, te hacen la visita, pero cuando ya, tú llegas aquí, tú tienes que seguir, gestionando un proceso, para, si es que vas a ser residente, tienes que depender, de las agencias, para que te envíen, un documento, para que te vayas, a hacer la huella, para que vayas a hacerte, el examen médico, un chequeo que te hacen, en el que, demuestras, que tú no tienes, problemas con salud, y puedes permanecer acá, en los Emiratos, porque acá, como les he dicho otras veces, hay ciertas enfermedades, que no son permitidas, en el país, y enseguida te deportan, si tú, tienes una de estas enfermedades, entonces, tú tienes que continuar, un proceso, acá, en el cual dependes, de las agencias, y lamentablemente, muchas veces, esta gestión, se tarda, por el que oye, que si te escribí, por whatsapp, que si te llamé, que lo necesito, porque, voy a empezar a trabajar, esta semana, y necesito que lo tengas, para la otra, y en la otra, no me das respuesta, y pasan 15 días, y no me das respuesta, y me atraso yo, con mi proceso, de encontrar, que estoy consiguiendo, un trabajo, entonces, o sea, es que no estoy jugando, yo llego acá, los pobrecillos, que llegan, como turismo, que tienen una cuenta regresiva, que una vez llegados aquí, empieza a correr, atrás, el reloj, de la cuenta regresiva, y tienen que depender, de las agencias, y las agencias, por X o Y motivo, chicos, estoy generalizando, porque bueno, no me queda de otra, tienes que depender, de las agencias, y las agencias, por X o Y motivo, se retrasan, con responderte, se retrasan, con la documentación, que te tienen que hacer llegar, para que tú, puedes empezar a trabajar, se retrasan, o sea, con todo, te dejan en visto, 24 horas, un día, una semana, 15 días, un mes, pobres, esas personas, que llegan como turistas, y tienen que depender, con las agencias, de las agencias, en cuanto a esto, y su proceso, como que se la alarga más, y al final, tienen que terminar, saliendo de Uruguay, porque se les venció, su visa de turismo, y tienen que, prorrogarla, o sea, tienen que extenderla, es más gasto de dinero, es más gasto de todo, cuando si tú, tienes una buena atención, al cliente, tienes una buena gestión, con tus clientes, ya estando aquí, no te olvidas, de que ellos existen, porque, te siguen entrando, más clientes, obviamente, y tú quieres traer, a más personas para acá, porque ese es tu negocio, y ya como que, te olvidas un poco, de los pobres que están aquí, de los pobrecillos, que están aquí, que siguen necesitando, como de todavía, para ya desprenderse de ti, siguen necesitando, de estos pequeños documentos, y de estas pequeñas, gestiones, para terminar su proceso, de tener su visa, tener su ID, y tal, o sea, no, no las puedo recomendar, no las puedo recomendar, por esto, por eso es que, les digo caballero, de verdad, pueden, haber muchos dolores de cabeza, y puedes jugarle, una mala pasada, este hecho, de que se vence a tu visa, y tengas que salir, y tengas que gastar dinero, y tengas, y tengas, y tengas, cuando, si el proceso se hiciera, de la mejor manera posible, como que, te evitarías un poco, tantos fastidios, y tantos, tantos percances, en el camino, o sea, entonces, nada, por eso les digo, ya luego de esto, ya, si olvídense, olvídense que vinieron con alguien, o sea, si alguien los trajo hasta Dubái, y listo, tengo que conseguirme una renta, no la consigo por mí, tengo que hacer un, un currículo, un CV, lo hago por mí, por mis medios, por mi propia cuenta, no sé cómo funciona la ciudad, no sé dónde comprar, averigüen, y todo, háganlo por ustedes, tengo que, enviar un paquete a Cuba, ay, aquí sí no sé, aquí sí no sé, pero aquí, lo único que les digo, es eso entonces, que sean intensos, y que sean súper, 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 hiper tóxicos, e intensos, por allá, y le caigan, para que su paquete, pueda llegar a Cuba, si no, no sé, de aquí a un año, cuando ustedes vuelvan a Cuba, pueden ir allí, ay, me pueden ir al paquete, es que, voy a Cuba, y como ustedes se los han olvidado, tantas veces, es mejor ya yo llegar, y dárselo yo mismo de mis manos, es mejor, o sea, sé también, que muchos mandan remesas a Cuba, y que si te recargas a Cuba, y aquí es donde entran, un poco también, los precios justos, o, no tan justos, y, no, con el hecho también, de buscar trabajo, como que es más fácil, tirarte para una página, que se dedica, a como a reclutar gente, a, o sea, en esa página, te doy, ah mira, entra a esta página, o sea, entra a esta página, y ahí en la página, publican, muchos artículos, muchas ofertas, de trabajo y tal, y, muchas veces, en este tipo de páginas, los trabajos que te ofrecen y tal, son estafas, o sea, cuando te ofrecen trabajos, que son estafas, es que, la persona que te las está ofreciendo, te está pidiendo dinero por adelantado, para, tenerte en cuenta, dentro de, ciertos candidatos que hay, y tenerte en cuenta, para que seas tú el elegido, entonces, te piden dinero por adelantado, como para, darte un poco más de seguridad, entonces, también es feo, que tú, de cierta manera, sepas, que estás en, que estos grupos, que, que estas páginas, está llenas de estafadores, o está llenas de escámer, como se le dice aquí, de scam y tal, y que tú, a tus paisanos, tú, les recomiendes, ese tipo de páginas, o sea, en qué mente cabe, o sea, es casi que te conviertes tú, también, en, en estafador, entonces, el hecho de buscar trabajo, mi amor, el hecho de buscar trabajo, igual, gestióneselo, usted mismo, gestiónelo usted mismo, hágalo usted mismo, busque usted mismo, tengo en el canal, muchos tips, y varios videos, en el cual les digo, cómo pueden, conseguir trabajo, cómo pueden, en qué páginas, pueden buscar, en qué grupos, pueden buscar, cómo, qué actitud, tienen que tener, para buscar y conseguir, un trabajo rápido, cómo crearse, y todo, 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 yo creo que ya lo he dicho, por aquí, entonces, no confíen en las agencias, para que les recomienden, una página, un grupo, donde les piden dinero, para, para poder conseguir un trabajo, y al final, o sea, pierdan dinero, o sea, hagan las cosas, ustedes solitos, y ya, mejor, antes que con las agencias, se apoyan de, se apoyan de, algún amigo, alguna amistad, un conocido, que ya esté aquí, no sé, como que, siento que estas personas, te pueden ayudar muchísimo más, con tips, con referencias, con, con aconsejarte, con recomendarte cosas, que las mismas agencias, entonces, caballero, mi mayor consejo, para finalizar este video, mi mayor recomendación, que obviamente, no es recomendar las agencias, pero sí, mi mayor consejo es, que, si ustedes deciden, al final, venir por una de las agencias, que se, encarga, o dedica, a traer a personas, a Casto de Uruguay, que tú puedes elegir, por una de ellas, obvio, porque, ya les digo, que son dueños, de sus decisiones, una vez, que decidas, venir con una de ellas, solamente, te quedes, con el servicio, de, que te hagan la visa, para traerte para acá, para los Emiratos Árabes Unidos, fuera de esto, cualquier otro servicio, de los tantos, que ellos, venden, por sus redes sociales, tanto, tantos servicios, a los que les hacen marketing, y tal, o sea, descártalos, descártalos, por tu paz mental, y por tu bien, las agencias, te prometen, al final, muchas, muchas cosas, que muchas veces, no suelen cumplir, y caballero, esto es, básicamente, normal, porque es parte, del trabajo, de marketing, que hacen, y es que funciona así, o sea, yo lo comparo, como, un presidente demagogo, el presidente demagogo, es el presidente, que antes, de ser elegido, o sea, hace toda una campaña, de publicidad, de marketing, y dice, yo si voy a mejorar las escuelas, y yo si voy a mejorar los hospitales, y yo, los niños, todos van a, a tener material de estudio, y la medicina, va a ser gratis, y esto, y aquí, y aquí, y prometen, y prometen, y prometen, y ya, una vez que son electos, y elegidos, que es lo que hacen las agencias, o sea, las agencias te prometen cosas, te prometen cosas, te prometen cosas, una vez que tú pagas, que ellos te hacen tu visa, y todo, y que te traen hasta acá, que ya tú les pagaste, que tu dinero está en sus manos, que ya ellos hicieron su parte, más fuerte de su negocio, que es el hecho de convencerte, como un cliente no potencial, a convertirte en sus clientes, y le pagas, su dinerito, tu dinerito, caes en sus manos, y ya llegaste aquí, ya next, mi amor, ya, todas esas promesas, whatever, ya, salieron de mi mente y mi memoria, medio amnesia, ¿por qué? porque simplemente, ya yo conseguí mi objetivo, que fue convertirte en uno de mis clientes, en que me pagues el dinero, porque esto es un negocio, no creas que, ay, o sea, la parte está sentimental, de si es muy bonita y tal, de que me trajiste a Dubai, de que, ay, si estamos trayendo cubanos a Dubai, si, muy bonito y muy toda la cosa, pero, es un negocio, o sea, tú no me trajiste gratis, yo te pagué, un servicio, que tú me hiciste, yo te lo pagué y listo, estamos a mano, no te debo nada, ni tú a mí, ni yo a ti, entonces nada caballero, ya luego de esto, cero, next, ya, se olvidan de ti, entonces, esta es la cruda realidad, pero yo, estoy viniendo por acá, a traértelas, para que no te decepciones, mi amor, no fracases, y estés alertado, y ya sepas, que hasta donde único puedes confiar, elegir, uno de los servicios que ellos te ofrecen, es hasta este, de tener la posibilidad, de encontrar una agencia, que te traiga hasta acá, y que te tramite todos tus documentos, toda tu visa, y te gestione todo, y te haga todo el proceso, para traerte de Cuba acá, que si, de forma rápida, segura, fácil y tal, pero ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ahorita, que les decía lo de, cuando tienen que extender la visita, bueno, esto también, eh, muchas veces, cuando no tienes un contrato de trabajo, cuando estás en modo turista todavía, esta parte también, te la tienen que gestionar, te la deben de gestionar, es un servicio, que también te ofrecen la agencia, en las cuales, se encargan igual, de hacerte todo el proceso, para que tú salgas de Dubai, a Oman, o a alguno de los pueblitos, países, que quedan por aquí cerca, salgas, ya sea por vía aérea, o vía de frecuencia, te dan un boleto de avión, para que tú vueles, viajes y todo, y en un día, eso es súper cerca, en un día lo haces, pero, esta gestión, a veces, también, suele ser mala, en cuanto a las agencias, o sea, este tipo de servicios, también, no te asesoran bien, no te hacen, una buena gestión, con esto, y igual, te puede dar, dolores de cabeza, entonces, evita, evita, evita por todos los medios, este tipo de cosas, caballero, evítenlo, entonces chicos, para concluir, este video, que ha estado bastante largo, he dado bastante mola por acá, simplemente nada, decirles eso, estos son, mis consejos, mis recomendaciones, nada, espero, un poco, les sirva de mucho, así, cuando alguien más me pregunte, le tiro este video para allá, y ya tengo que dejar la misma, la misma, la misma, la misma muela, que hace un año, estoy repitiendo, a todas las miles, miles, miles de personas, que me preguntan, exactamente lo mismo, si recomiendo las agencias, si, qué creo de las agencias, si deben o no confiar en ellas, para venir, en fin, qué tan verídicas son, qué tan buen trabajo hacen, no sé, todas esas cosas, que ustedes me han preguntado, por acá, y que me han bombardeado, con las mismas preguntas, acerca de las agencias, espero, que les haya quedado, un poquito clara, en este video, como les digo, es complicado, para los cubanos, porque al final, por aquello motivo, tienen que, si quieren venir, hasta acá, hasta a Dubái, es complicado, a veces, con el tema, de los pagos, y tal, no tener una tarjeta, de visa, Mastercard, para poder, tú mismo, gestionar tu proceso, y tal, que quisiera traerles, un videito, un poco acerca de eso, a cómo es, la vía, de venir, sin agencias, pero bueno, el que no puede, el que no tiene una persona, tampoco fuera, y tal, al final, tiene que morir, con las agencias, pero bueno, si a ti, hermano mío, te toca venir, con las agencias, te toca, porque no tienes, otra opción, elegir una de las agencias, para venir, sepas, que sí, que puedes venir, como no, pero, que este sea, el único servicio, el único servicio, por el que tú, optes, ok, porque, los demás servicios, como que, yo no los veo organizados, no los veo, con buena gestión, no los veo cubiertos, de verdad, con, como deberían estar, entonces, nada, espero que este video, les sirva de mucho, los aclare mucho, a la hora de verlos, que tengan la incertidumbre, y la duda, de que si una o la otra, de que si, que puedo y que no puedo, que servicio puedo, o no puedo, y entonces, nada, este es el principal motivo, y objetivo de este video, si les ha gustado, este video, no olviden, como siempre, suscribirse, tocar por aquí, abajito, la campanita de notificación, para que YouTube, les avise cuando yo, Ariplex, suba un nuevo video, y sin más, nos vemos, en el next video, por acá, por mi canal, les mando, como siempre, un montón, de abrazos, aplastantes de los míos, y muchos besitos, mmm, bye, la luz, empecé de un color, y terminé, con otro color, pero bueno,